En el umbral del silencio, podemos escuchar a Dios. Más allá del pensamiento, más allá de la mente, ahí está. Más allá del pensamiento, más allá de la mente. Más allá del pensamiento, más allá del pensamiento, más allá de la mente. Más allá del pensamiento, más allá del pensamiento, más allá del pensamiento. Bienvenidos, caminantes, a otra entrega de Encuentros con el Nahual. De la parte número uno, hoy presentamos El umbral del silencio. Una de las características de Carlos era no ser previsible. A veces llegaba puntualmente a sus citas, otras veces tardaba más de una hora. El sistema tenía sus ventajas. Hacía que los menos interesados se levantaran y se fueran, y a los más comprometidos los obligaba a cultivar la paciencia. Esa tarde, la cita fue en la Universidad de México. Entre otras muchas cuestiones, le preguntaron si él creía en Dios. Como respuesta, Carlos nos pidió que no confundiéramos sus palabras con un mensaje religioso. Los brujos, dijo, se atienen a su experiencia. Han cambiado el creer por el ver. Hablan del espíritu, no porque crean en su existencia, sino porque le han visto. Pero no lo ven como un padre amoroso, que veía por encima de todos allá arriba. Para ellos, el espíritu es algo mucho más directo e inmediato. Es un estado de conciencia que trasciende la razón. Todo lo que llega a nuestros sentidos es una señal. Solo hay que tener la velocidad necesaria para silenciar la mente y captar el mensaje. Mediante esas indicaciones, el espíritu nos habla con una voz muy clara. Uno de los presentes notó que, aun tratándose de una metáfora, la idea de escuchar al espíritu o hablar con él tenía un aire excesivamente religioso. Pero Carlos fue tajante en su definición. Esa voz no es una metáfora, es literal. A veces se compone de palabras. Otras veces, solo susurra o despliega una escena delante de nuestros ojos, como una película. De ese modo, el espíritu nos transmite sus comandos, que pueden resumirse en una sola expresión. ¡Intenta! ¡Intenta! La voz del espíritu nos habla a todos por igual, pero no nos damos cuenta. Estamos tan ocupados con nuestros pensamientos, que en lugar de hacer silencio y escuchar, preferimos recurrir a todo tipo de subterfugios. Por eso, existen los convocadores. Le preguntaron qué era un convocador. Respondió. Es un recurso de la atención, una manera de acceder a otro nivel de conciencia. Podemos usar casi cualquier cosa para sintonizar al espíritu, porque, finalmente, está detrás de todo lo que existe, pero ciertas cosas nos atraen con más fuerza que otras. Por lo común, la gente tiene sus oraciones, sus rezos y amuletos, o elabora rituales privados y colectivos. Los brujos de la vieja guardia eran propensos al misticismo. Usaban la astrología, oráculos y conjuros, varas mágicas, cualquier cosa que burlase la vigilancia de la razón. Pero, para los nuevos videntes, esos recursos son un despilfarro y ocultan un peligro. Pueden desviar la atención de la persona que, en lugar de enfocarse en su vínculo inmediato con el espíritu, se hace adicta al símbolo. Los guerreros actuales prefieren métodos menos ostentosos. Don Juan recomendaba intentar directamente el silencio interior. Recalcando las palabras, precisó que la brujería es el arte del silencio. El silencio es un pasadizo entre los mundos. Al callar nuestra mente, emergen aspectos increíbles de nuestro ser. A partir de ese momento, la persona se hace vehículo del intento, y todos sus actos comienzan a resumar poder. Durante mi aprendizaje, mi benefactor me mostró prodigios inexplicables que me espantaban, pero al mismo tiempo despertaban mi ambición. Yo también quería ser poderoso como él. Frecuentemente le preguntaba cómo podía yo aprender sus trucos, pero él colocaba un dedo sobre sus labios y se me quedaba viendo. Solo fue años más tarde cuando pude apreciar plenamente la magnífica lección de su respuesta. La clave de los brujos es el silencio. Uno de los presentes le pidió que definiese ese concepto. Contestó. Es que no es definible. Cuando lo practicas, lo percibes. Si tratas de entenderlo, lo bloqueas. No lo veas como algo difícil o complejo porque no es nada del otro mundo. Tan solo es acallar la mente. Podría decirles que el silencio es como un muelle a donde llegan los barcos. Si el muelle está ocupado, no hay cabida para nada nuevo. Tal es mi visión del asunto, pero en verdad no sé cómo hablarles de eso. Explicó que el silencio mental no es solamente la ausencia de pensamientos. Más bien, se trata de suspender los juicios, de atestiguar sin interpretar. Sostuvo que entrar al silencio se puede definir, según el contradictorio modo de los brujos, como aprender a pensar sin palabras. Para muchos de ustedes, lo que yo estoy diciendo no tiene sentido porque están acostumbrados a consultarlo todo con la mente. Lo irónico es que, para empezar, los pensamientos ni siquiera son nuestros. Suenan a través de nosotros lo que es diferente. Y como nos acosan desde que tenemos uso de razón, hemos terminado por acostumbrarnos a ellos. Si le preguntan a la mente, ella les dirá que el propósito de los brujos es necedad, porque no se puede demostrar con la razón. En lugar de aconsejarles que vayan y verifiquen honradamente ese propósito, ella les ordenará que se escondan detrás de un sólido bloque de interpretaciones. Por lo tanto, si quieren darse una oportunidad, solo les queda una salida. Desconecten la mente. La libertad se logra sin pensar. Conozco gente que consiguió parar su diálogo interno, y ya no interpretan. Son pura percepción. Nunca se desilusionan o se arrepienten, pues todo lo que hacen parte del centro de la decisión. Han aprendido a lidiar con su mente en términos de autoridad y viven en el más auténtico estado de libertad. Siguió diciendo que el silencio es nuestra condición natural. Nacimos del silencio y allá volveremos. Lo que nos contamina son las ideas superfluas que se cuelan en nosotros a partir de nuestra forma colectiva de vivir. Nuestros parientes, los primates, tienen costumbres sociales muy arraigadas, cuyo objetivo es disminuir los niveles de tensión dentro del grupo. Por ejemplo, dedican mucho de su tiempo a acariciarse, olerse, o extraerse mutuamente los piojos. Esas costumbres son genéticas. Así que no han muerto. Están aquí, dentro, con ustedes. Con ustedes y conmigo. Solo que los humanos hemos aprendido a sustituirlas por intercambios de palabras. Cada vez que tenemos una oportunidad, nos tranquilizamos unos a otros platicando sobre cualquier cosa. Después de milenios de convivencia, hemos interiorizado esos intercambios, al punto que, ya sea que estemos dormidos o despiertos, nuestra mente no está quieta. Siempre está hablando consigo misma. Don Juan afirmaba que somos animales predatorios que, a fuerza de amansarnos, hemos terminado por convertirnos en rumiantes. Pasamos la vida rejurgitando una lista interminable de opiniones sobre casi todo. Los pensamientos nos llegan en racimos. Uno empalma con el otro hasta rellenar todo el espacio de la mente. Ese ruido no tiene ninguna utilidad porque prácticamente, en su totalidad, está dirigido al engrandecimiento del ego. Debido a que va en contra de todo lo que nos fue enseñado desde niños, el silencio debe ser intentado con ánimo de combate. En este momento, ustedes cuentan con una gran ventaja, la experiencia de los acechadores. Los brujos de ahora nos proponemos pasar por el mundo sin llamar la atención, tratando con todos por igual. Un guerrero acechador se hace dueño de la situación para bien o para mal porque hay algo terriblemente efectivo en actuar sin la mente. Le pidieron que nos diese algunos ejercicios prácticos para llegar al silencio. Contestó que ese era un asunto muy privado porque los resortes del diálogo interno se nutren de nuestra historia personal. Sin embargo, a través de milenios de prácticas, los brujos han observado que en el fondo somos muy parecidos y hay situaciones que tienen el efecto de silenciarnos a todos por igual. Don Juan me transmitió diversas técnicas para acallarme que, bien entendidas, se reducen a una, el intento. El silencio se intenta crudamente, haciendo el esfuerzo. Es cosa de insistir una y otra vez. Ello no significa que reprimamos nuestros pensamientos, sino que aprendamos a controlarlos. El silencio empieza con una oración, un acto de voluntad que se convierte en el comando del águila. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que mientras nos impongamos el silencio, nunca estaremos verdaderamente ahí, sino en la imposición. Hay que aprender a transformar la voluntad en intento. El silencio es tranquilo. Es un abandonarse, dejarse ir. Produce una sensación de ausencia como la que tiene un niño cuando se queda mirando al fuego. ¡Qué maravilla recordar ese sentimiento, saber qué se puede volver a evocar! El silencio es la condición fundamental del sendero. Yo pasé largos años batallando para conseguirlo, y todo lo que logré fue enrollarme en mi propia tentativa. Además de la plática habitual que desde siempre tenía lugar en mi mente, comencé a recriminarme por no poder entender qué era lo que don Juan esperaba de mí. Todo cambió un día mientras me hallaba contemplando distraídamente unos árboles. El silencio se abalanzó desde ellos como una fiera, parando mi mundo y arrojándome a un estado paradójico, por nuevo y a la vez conocido. La técnica de observar es decir, de contemplar el mundo sin ideas preconcebidas, funciona muy bien con los elementos, por ejemplo, con las llamas, la caída del agua, las formas de las nubes o la puesta del sol. Los nuevos videntes le llaman engañar a la máquina porque, en esencia, consiste en aprender a intentar una nueva descripción. Uno tiene que luchar denodadamente para conseguirlo, pero después que ocurre, el nuevo estado de conciencia se sostiene con naturalidad. Es como poner el pie en la puerta, ya que está abierta, y es asunto de acumular suficiente energía para pasar al otro lado. Lo importante es que nuestro intento sea inteligente. De nada vale que nos esforcemos por llegar al silencio si primero no le creamos condiciones favorables para que se sostenga. Por lo tanto, además de ejercitarse en la observación de los elementos, un guerrero está obligado a hacer algo muy simple, pero muy difícil. Ordenar su vida. Todos vivimos en una cadena de intensidad a la que llamamos tiempo. Como no divisamos su fuente, tampoco nos detenemos a pensar en su fin. Mientras somos jóvenes, nos sentimos eternos y para cuando envejecemos, solo nos queda quejarnos por el tiempo perdido. Pero eso es una ilusión. El tiempo no se pierde. Nos perdemos nosotros. La sensación de que tenemos tiempo es un equívoco que nos lleva a desperdiciar la energía con todo tipo de compromisos. Cuando un hombre conecta con el silencio interno, revalora su tiempo. Así que otra forma de definirlo es decir que el silencio es una aguda conciencia del presente. Un método infalible para conseguir el silencio es el no hacer, una actividad que programamos con nuestra mente, pero tiene la virtud de acallar los pensamientos una vez que es puesta en marcha. Don Juan le llamaba a ese tipo de técnicas sacar una espina con otra. Puso como ejemplo de no hacer el escuchar en la oscuridad, trocando la prioridad de nuestros sentidos y el comando que nos obliga a dormirnos en cuanto cerramos los ojos. También conversar con las plantas, pararnos de cabeza, caminar hacia atrás, observar las sombras, la distancia o los espacios entre las hojas de los árboles. Todas esas actividades son de lo más efectivas para acallar nuestro diálogo, pero tienen un defecto. No podemos sostenerlas durante mucho tiempo. Después de un rato, nos vemos forzados a recuperar nuestras rutinas. Un no hacer que se exagere automáticamente pierde su poder y cae dentro del hacer. Si lo que queremos es acumular silencio profundo de efectos duraderos, el mejor no hacer es la soledad, junto con el ahorro de la energía y el abandono de aquellos que nos dan por hechos. El mundo del guerrero es de lo más solitario que hay. Aun cuando varios aprendices se junten para viajar por las rutas del poder, cada uno sabe que está solo. Que no puede esperar nada del otro ni depender de nadie. Lo más que puede es compartir su camino con quienes le acompañan. Estar solos requiere un gran esfuerzo, porque aún no hemos aprendido a sobreponernos al comando genético de la socialización. Al principio, el aprendiz debe ser forzado a ello por su maestro, a través de trampas si es preciso, pero con el tiempo aprende a disfrutar. Es normal que los brujos busquen el silencio en la soledad de la montaña o en el desierto y que vivan solos durante largos periodos. Alguien comentó que esa era una perspectiva horrorosa. Carlos replicó, horroroso es llegar a viejos como unos niños llorones. Una de las ironías de la vida moderna es que, mientras más se incrementan las comunicaciones, más solitarios nos sentimos. La existencia del hombre común es de un desgarrador desolamiento. Busca compañía, pero no se encuentra a sí mismo. Su amor ha sido devaluado. Su sueño es pura fantasía. Su curiosidad natural se ha vuelto un interés personal y solo le quedan los apegos. En cambio, la soledad del guerrero es como el retiro de los enamorados, de los que buscan un nicho apartado para escribir poemas a su amor. Y su amor está en todas partes, porque es esta tierra que por tan poco tiempo ha venido a pisar. Así que donde quiera que vaya, el guerrero se entrega a su romance. Es natural que a veces rehúya el trato con el mundo. El silencio interior es solitario. Siguió diciendo Carlos que los brujos antiguos solían emplear plantas de poder para detener el diálogo interno, pero los guerreros actuales prefieren condiciones menos riesgosas y más controladas. Los mismos resultados producidos por las plantas podemos obtenerlos cuando nos ponemos contra la pared. Al enfrentar situaciones límite como el peligro, el miedo, la saturación sensorial y la agresión, algo en nosotros reacciona y toma el mando. La mente se pone en alerta y suspende automáticamente su parloteo. El ponerse deliberadamente en esa situación se llama acecho. Sin embargo, el método preferido de los guerreros es la recapitulación. La recapitulación detiene la mente de una forma natural. El principal combustible de nuestros pensamientos son los asuntos pendientes, las expectativas y defensa del ego. Es muy difícil encontrar a una persona cuyo diálogo interno sea sincero. Lo común es que disimulemos nuestras frustraciones, yéndonos al extremo opuesto. Así, el contenido de nuestra mente se vuelve una oda al yo. Recapitular acaba con todo eso. Después de un tiempo de esfuerzo sostenido, algo cristaliza ahí dentro. El diálogo habitual se nos hace incoherente, incómodo. No queda otro remedio que pararlo. Es normal que un aprendiz en esta fase se enfrente a un fuego cruzado. Por un lado está la homogenización de su punto de encaje y por el otro unos enormes paréntesis de silencio que se cuelan en su mente fragmentándola. Cuando se agota la inercia del diálogo interno, el mundo se hace de nuevo. La oleada de energía se siente como un insoportable vacío que se abre bajo los pies. Por tal motivo el guerrero puede pasar años de inestabilidad mental. Lo único que le conforta en tal situación es mantener claro el propósito de su camino y no perder bajo ninguna circunstancia su perspectiva de libertad. Un guerrero impecable jamás pierde la cordura. Si al aplicar alguna de estas técnicas sienten que la mente se estremece y una voz que no es la habitual comienza a susurrarles cosas al oído, eso es normal y no deben asustarse. No están enloqueciendo, están entrando en el consenso de los brujos. Le preguntaron si el mover el punto de encaje también atrae el silencio. Respondió, es al revés, el silencio interno induce desplazamientos del punto de encaje que son acumulativos. Una vez alcanzado cierto umbral, el silencio puede por sí mismo mover el punto a una gran distancia, pero no antes. Explicó que la fuerza del consenso colectivo tiene cierta inercia que varía de persona a persona según sus características energéticas. La resistencia de la descripción del mundo puede ir desde unos segundos a una hora o más, pero no es eterna. Vencerla mediante un intento sostenido es lo que los brujos llaman llegar al umbral del silencio. Esa ruptura se siente físicamente como un chasquido en la base del cráneo o como un sonido de campana. A partir de ahí, es asunto de cuánta fuerza se ha acumulado. Hay quienes paran su diálogo interno por unos segundos y de inmediato se asustan. Comienzan a preguntarse cosas o a describirse a sí mismos lo que sienten. Otros aprenden a permanecer en ese estado durante horas o días o incluso lo emplean para actividades útiles. Por ejemplo, ahí tienen mis libros. Por exigencia de Don Juan los he escrito desde un estado básico de silencio, pero los brujos con experiencia van aún más lejos. Ellos pueden entrar en forma definitiva al otro mundo. Conocí a un guerrero que vivía casi permanentemente ahí. Cuando yo le preguntaba algo, me respondía lo que estaba viendo, sin importarle que esa respuesta fuese coherente con mi pregunta. Vivía más allá de mi sintaxis. Desde mi punto de vista de aprendiz, por supuesto que estaba loco. A pesar de ser indefinible, podemos medir el silencio a través de sus resultados. Su efecto final, el que buscan los brujos con avidez, es que nos sintoniza con una dimensión magnífica de nuestro ser, donde tenemos acceso a un saber instantáneo y total, que no se compone de razones, sino de certidumbres. Las antiguas tradiciones describen ese estado como el reino del cielo, pero los brujos prefieren llamarle por un nombre menos personal, el conocimiento silencioso. Puede decirse que un hombre que domina el silencio ha limpiado su vínculo con el espíritu, y el poder desciende a raudales sobre él. Un chasquido de dedos. ¡Sas! Y el mundo se hace otro. Don Juan se refería a ese estado como el salto mortal de pensamiento, porque comenzamos en el mundo de todos los días, pero ya nunca volvemos a caer ahí. El extraño poder de fascinación que ejercían sobre mí las pláticas de Carlos hacía que la simple idea de perderme uno de esos encuentros me resultara insoportablemente dolorosa. En cierta ocasión le comenté sobre el asunto y me respondió, ya estás enganchado. Don Juan siempre incitaba a quienes le rodeaban a sostener un romance con el conocimiento. Le pregunté qué quería decir con eso. Es el deseo puro de saber, no sentir apatía, interesarse vivamente con lo que el espíritu viene a contarte sin esperar nada de ello. Sólo el sostener, un apasionado romance con el saber, puede darnos la fuerza para no echarnos atrás cuando las señales apuntan en dirección a lo desconocido. Cuando su ausencia ya no corresponde a las expectativas humanas, cuando le lleva a situaciones que desafían la razón, entonces se puede decir que un guerrero ha entablado una relación íntima con el conocimiento. Tú has tenido una suerte extraordinaria al silenciar tu mente por un momento y permitir que el poder te señalara. Pero eso no basta. Ahora tienes que ajustarte a su mensaje para que tu vida sea la vida de un guerrero. En adelante, tu trabajo consistirá en cultivar un vínculo honesto y limpio con el infinito. y así manteniendo un romance con el conocimiento. Nos sentimos entusiasmados y motivados para seguirle viniendo a visitar. Gracias por tu sintonía. Emitiendo energía fina. Abriendo los ensuegios viajesitos al agua Sábado 23 de abril del año 2022 Siendo las 30 minutos de la mañana Iniciando un nuevo día Empezando la noche La medianoche La medianoche La hora La medianoche 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 Gracias.